¿Cómo se hacen los tatuajes? Te lo explico en un minuto. Existen muchos y diversos estilos de tatuaje, pero todos, sin excepción, duelen. Y es que para que un tatuaje sea permanente, la tinta debe alojarse en la dermis por medio de diminutas agujas que penetran en la piel y permiten que el pigmento entre. Pero antes de comenzar a picotear la piel de un cliente, usualmente los tatuadores diseñan el tatuaje a mano y lo prueban en la piel utilizando un esténcil, que deja una tinta removible sobre la cual se pueden guiar al tatuar. Durante el proceso, el tatuador recarga su máquina con tinta e intercambia las agujas dependiendo si va a ser línea, sombras o relleno. Adicionalmente, utiliza vaselina u otros productos similares para lubricar la entrada de las agujas a la piel y así disminuir el daño y aumentar la precisión al tatuar. Una vez sanado el tatuaje, la epidermis ya se ha regenerado, por lo que el color comúnmente se opaca ligeramente debido a esa capa de piel que lo recubre. La tinta de color negro está hecha mayormente de carbón y aunque existen tintas de colores que utilizan carcasas de insectos para su coloración, la gran mayoría son hechas a base de metales como el cobalto o el mercurio. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.